Un centenar de fieles que huyeron por la guerra civil que de forma intermitente arrasa la república centroafricana pensaban haber encontrado un refugio seguro en la iglesia bautista de la ciudad de Bría, pero las cosas no salieron como esperaban. Este campo de desplazados improvisado ubicado a medio camino entre las zonas de influencia de los dos grupos armados está bajo asedio permanente, balas perdidas, robos y violencia son la constante. En 2016 la pequeña ciudad de Bría en el centro-este del país comenzó a ser el escenario de enfrentamientos entre las milicias seleca de mayoría musulmana y las antibalaca cristianas. Estosimosis, los frí Operadores, los fríos, los fríos, los fríos, los fríos, los fríos y las Como uno que hace muchos años, los fríos de chicos llegaron a poco tiempo de tiempo, pero son hombres y las azotes de la pandemia. Entonces, los fríos y están enrique. En primer lugar, alumnos son las que se acercan. El otro grupo jeve, siempre yo voy a hacer a ello. Bria, como muchas otras partes de la República Centroafricana, vive en un aislamiento absoluto. El ausentismo crónico de las autoridades centrales permitió que los Celeca, una alianza de 15 grupos armados, tomara el control total de la ciudad. Antes de eso, a finales de 2012, los milicianos de Celeca depusieron con un golpe de estado al entonces presidente François Bocisset y pusieron en el poder a un hombre suyo, cosa que dio lugar a una brutal guerra civil. Desde entonces, a pesar de las transparentes elecciones de 2016 que llevaron a la presidencia al ex primer ministro Faustín Archan Studera, la crisis no tiene final. Los Celeca y los Antibalaca actuaron con una brutalidad sin precedentes, marcando una de las épocas más oscuras de la historia del país. Actualmente, la ciudad que antes de la crisis superaba por poco los 50.000 habitantes, alberga a más de 73.000 desplazados, muchos de los cuales provienen precisamente de Bria, un inmenso campo para personas desplazadas con fronteras bien marcadas, más allá de las cuales los milicianos de un grupo o de otro apenas aventuran a salir. Es a lo largo de una de estas fronteras, cerca de una de las carreteras principales de Bria, donde se encuentra la iglesia bautista. La población civica, se encuentra en el centro de Bria, donde se encuentra la población civil, se encuentra en el centro de Bria. Nosotros les invitamos a escogidos. Algunos dormen en el centro de la iglesia, algunos dormen en el centro de Bria. Algunos dormen también con nosotros en mi casa. A unos 3 kilómetros de la iglesia está el PK-3, el principal campo para desplazados de Bria y de todo el país. Allí, la seguridad está garantizada por la MINUSCA, la misión de estabilización multidimensional e integrada de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, y por los milicianos en Tibalac, forzados por los de LECA a permanecer encerrados en la estructura y salir solo para saqueos rápidos en las áreas circundantes. Los desplazados de la iglesia bautista tendrían derecho a estar en el PK-3, pero debido al hacinamiento que presenta, prefieren quedarse con su pastor. Nosotros les invitamos a decir que es el futuro de nuestros hijos, pero no han entendido. Vos vemos la escuela, todo es destoiturado. Vos vemos la escuela que está cerca de nosotros, que es el futuro del país. Si un país no ha de hombres instruidos, sería muy difícil que este país pueda desarrollarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!